El sol Estoy abierto a sentir el calor Me dejo atravesar al fin El fuego siempre estuvo ahí Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara oír El sol entró por la ventana Presagios de algo mejor Como una hoja que ya es vieja Como una pluma que el nido olvidó Ya no quiero volver a oír Las cosas que me mienten Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara oír El sol entró por la ventana Presagios de algo mejor Presagios de algo mejor Espero que lo puedas ver Mirándome a la cara oír El sol entró por la ventana Presagios de algo mejor No sé cómo no pude ver Que el sol y la desolación Se estaban disfrutando en mi alma Pero la calma llegó Y nada más importó Presagios de algo mejor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!